hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo después entre tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de acuario sería la segunda quincena del mes de enero del 2023 o igual con este bien debido que llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué lo conviene para ti en ese periodo en esta quincena y todas situaciones pudieron vivir con respecto a el amor la pareja de relaciones la gente a tu alrededor y cuál va a ser el consejo que tienen las cartas para que te vayan a ir de una forma positiva en este periodo entonces vamos a ver y siento que estás cortando con muchísimas personas de tono que está cambiando muchísimo y estás como ordenando tienes el emperador tiene la luna estás como ordenan tus emociones tus pensamientos emociones tus sentimientos estás ordenando quién eres estás de alguna forma ponernos pies en la tierra y empezando a sentir obviamente ese amor por ti que estás dando ese amor que tú necesitas estás descubriendo cuáles son tus necesidades necesidades sobre todo como persona necesidades de amor necesidades de cariño qué tipo de afectos te gustan qué tipo de convivencias te gustan y sobre todo y creo que ya te ya te cansaste de ser tú quien de alguna forma siempre está para los demás estás en este momento en la fase de cambiar a convencerlo y eso es algo que se está dando incluso de forma natural porque tienes el imperio de tener alguna y el de espadas también me habla mucho de un nuevo comienzo estás cortando con todo lo negativo de tu vida y creo que tu energía se está potencializando un poquito más para ser una sobre todo me habla mucho del magnetismo vas a empezar a traer personas con una vibración parecida a la tuya o vas a estar buscando personas con ese tipo de vibración aquí el 7 tentáculo se habla mucho vas a estar rodeado por rodeada de personas que son estrellas personas que vibran en su propia intensidad que vieran en su propia luz que vibran en su propia sabiduría y que la pueden compartir contigo sin tener el miedo de apagarse o que no necesitan apagar a los demás para poder brillar aquí lo que me habla mucho es de que vas a estar trabajando mucho en tu seguridad de una persona completamente segura y segura de lo que de quién es de lo que sabe de lo que tiene de lo que quiere incluso aquí las espadas te hablan mucho de que tienes tú el poder tienes el triunfo tienes y si vaya ese magnetismo de decir yo sé lo que quiero y voy a ir por lo eso que quiero por eso que necesito necesito sobre todo hablando de necesidades básicas quieres un abrazo vacíos por un abrazo pero con una persona que realmente sea positiva para ti puedes ir a buscar un beso con una persona que realmente sea positiva para ti quieres salir de fiesta quieres salir a comer quieres platicar de temas quieres hablar de política que es hablar de religión quieres hablar de espiritualidad quieres hablar de videojuegos que es hablar de películas que quieres hacer aquí lo que te están diciendo acuario es que viene muchísima claridad y sobre todo esta claridad vienen de dos lados primero organizar tanto tú como estructurar más que organizar estructurar quién eres saber quién eres y de alguna forma de empezar a como el emperador te habla mucho de energía de aries que también es energía de marte lo que te hablas que traes este impulso sobre todo mucha energía sexual mucha energía de acción mucha energía de creatividad que junto con tus emociones te van a creciendo que estás buscando como emociones fuertes emociones fuertes pero positivas con quien experimentar la vida en su máxima expresión con quien ir a comer con quien salir de vacaciones con quien irte a la playa con quien irte a la montaña con quien jugar videojuegos con quien apasionarte como tal de hecho siento esta energía de apasionamiento tras una energía mucho de pasión no tanto en el ámbito sexual sí que puede estar también obviamente ligado pero lo veo más como en temas generales lo que a ti te gusta lo que a ti te atrae lo que a ti te gustaría experimentar buscar personas con quienes experimentar lo mismo con quien poder ir a comer y platicar con quien tomarse un café con quien era una bonita amistad con quien tener una relación que vaya al ritmo que tú quieras incluso o con quien tener intimidad sin necesidad de caer en lo sexual con quien ir a guerra de la mano por la calle con quien tener un beso con quien tener una caricia con quien tener una conversación profunda aunque lo que te vea acuario sobre todo es que te está rodeando o te estás buscando rodear de personas más luminosas porque tu vibración está más alta y sobre todo lo que te dicen es que con el siete de pentáculos es que te vas a estar rodeando de personas sobre todo viene mira está cerrando un libro aquí un libro aquí un libro perdona una historia si tiene que relación con un libro aquí me habla mucho de cerrarse un capítulo pero muchos de ustedes o vienen de una ruptura o vienen de una o vienen de un duelo vienen de una pérdida y si como que lo están trabajando y lo están aceptando pero todavía no se quieren deshacer del libro está porque lo están disfrutando es como si yo hubiera estén terminado bueno aquí hay dos caminos como están diciendo ya terminaste de leer el libro decidió terminar su historia pero todavía no te quieres hacer el libro todavía no lo quieres guardar como en el inconsciente como tal o hay una historia que no ha concluido aún porque no has terminado de leer el libro pero no quieres seguir leyendo en este momento sabes no te sientes con la es como si muchos de ustedes tuvieran como una relación a medias con alguien como que no se dé ese paso a tener una relación formal o si era una relación formal se dieron un tiempo y no sabes si regresar o no con esa persona y lo que siento es que estás como tratando de trabajar en ti y eso está bien se están dando un tiempo es cierto pero en ese tiempo las personas evolucionan y crecen y lo que te están diciendo aquí es que tu pareja si tú tienes una pareja con la cual medio terminaste y quedaron en un acuerdo de vamos a darnos tiempo porque necesitas trabajar en ti porque necesitas crecer la otra persona también puede crecer y cuando intenten regresar puede ser esa historia ya haya terminado porque porque las personas evolucionan y crecen y a lo mejor ese crecimiento personal que tú tuviste o que la otra persona también puede tener porque está en su derecho de tener puede ser que ya esa energía no sea compatible o ya su historia no sea compatible entonces ese esa historia ya haya terminado también la otra desde que si ya terminaste esa historia pero eres de las personas que me están diciendo de las personas que terminas con expareja pero todavía siguen hablando no sé si me explico como con la esperanza de que se vuelva a escribir un nuevo capítulo con la esperanza de que la persona cambie con la esperanza de que la persona te reconquiste pero aquí no va a pasar eso porque porque te están diciendo el emperador en la luna te están diciendo tú tienes que decidir lo que tú quieres tú tienes que ir por eso que tú quieres tú tienes que dar el primer paso y lo que te dicen con el emperador es empodérate y toma lo que es tuyo por derecho divino si quieres hacer un ritual de hecho me habla mucho de empezar a trabajar con rituales de abre caminos con rituales de limpieza y con rituales también de de desterrar como todas las energías negativas como tal de tu vida para limpiar tu energía para limpiar tus caminos y sobre todo para rodarte personas más luminosas vuelvo a lo mismo empezar a ponerle fin a los ciclos de tu pasado o lo que hayas venido viviendo que ya no quieres en tu vida para que vengan para que venga una renovación energética de tu ser de tu energía como tal y para que puedas atraer personas de una vibración aún más bonita que te acompañe porque si te va acompañado acompañada con muchas personas de una vibración muy bonita está sanando habla mucho del 7 de pentáculos está sanando muy bonito y sobre todo estás cosechando parte de tu energía o lo que estás lo que dicen por ahí cosechas lo que siembras aquí lo que ha sembrado es que de alguna forma te diste cuenta que tú siempre dabas todo siempre dabas mucho y es momento de buscar relaciones más recíprocas no dejas de dar pero sí que de buscar relaciones donde también tú puedas obtener algo positivo a cambio porque puede haber personas de hecho todas las personas dan y reciben pero puedes estar recibiendo cosas que no sean positivas para ti y lo que dicen es empieza a buscar relaciones más recíprocas y sobre todo trabaja en tus emociones trabaja en el dar y en el recibir y organiza tus emociones para saber qué es lo que quieres pon los pies en la tierra y ponte a trabajar hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego gracias